Buenas, en este tutorial les voy a explicar a ustedes cómo ustedes pueden editar un vídeo, un juego o película o un vídeo casero. Aquí en este tutorial yo les voy a explicar cómo editar tres pedazos de... porque ustedes fueron a una fiesta o a un parque o algo y grabaron ciertos pedazos de vídeo y quieren hacerlo en uno, pues yo les voy a explicar cómo editar esos tres vídeos en uno, con marca de agua, con su voz, música y darle como... no dándole color a los vídeos, realzarlos para que cojan vida, ok. Primero que nada, cuando tengan la aplicación abierta, yo tengo la aplicación de After Effects abierta, esta es la versión portable, ok, y yo tengo la versión CSC, la versión T7, ok, 7.9 que es CSC, ok, le explico cuál es la que tengo para que ustedes sepan con la que yo estoy trabajando, ok, y entonces, cuando la aplicación se abre, se abre así, ok, si acaso ustedes tienen todo esto así, jesgados abiertos, pero lo que tienen que hacer es, cierran todas, ok, deja más que una abierta esta, prelizó a su acción, no sé cómo explicarlo, ok, para que así trabajen con comodidad, entonces ahora, si está así, busquen donde dice proyecto, si acaso no se ve esta palabra proyecto, es que usted, más o menos que está así, ¿verdad?, que no se ve la palabra proyecto, les van aquí, y ponen la punta de ratón, apretó botón izquierdo, hasta que salga esta palabrita, es que se esconde acá cuando esto está muy para acá, ok, entonces ahora aquí, el botón derecho, disculpen, primero aquí, en proyecto, izquierda, derecha, importar, importar archivo, ok, y aquí tengo los tres vídeos que yo voy a usar, ok, un momentito, déjame exportar este primero, izquierda, derecha, y seleccionar, ok, entonces aquí voy otra vez, izquierda, derecha, importar, archivo, y esto es lo que me faltan, ok, esto es dos, izquierda, derecha, y seleccionar, entonces aquí tengo los tres vídeos, entonces voy a poner este que está aquí, ok, pongo la punta de ratón, apretó botón izquierdo, y lo bajo hacia abajo, ok, entonces ahora vengo, hago lo mismo con el segundo, apretó botón izquierdo, está activado, y con el botón apretado, bajo hacia abajo, hago lo mismo, un clic aportar de arriba, apretó botón izquierdo, y rastro hacia abajo, ok, entonces ahora aquí tengo los tres vídeos, pero yo quiero, ciertos pedazos de los tres vídeos, este, y quiero hacerlo en un vídeo, ok, este primero que nada, cerramos los dos de abajo, el ojito, y la música, y el sonido de los dos vídeos, que no me hace falta, no me interesa, porque le voy a añadir mi voz, y le voy a añadir música, ok, dejo este abierto, que es el primero, este que está acá, espérate, espérate, este que es el primero, pues, yo pongo la punta de ratón aquí, y voy a poquito a poco, hasta ver hasta donde yo quiero usar este vídeo, este vídeo que yo grabé, porque lo que quiero es usar cierta parte de cada vídeo, más o menos, yo quiero usarlo más o menos, más o menos ahí, ok, entonces aquí le doy un clic, como todo izquierdo, a la primera, voy aquí donde dice, edición, dividir capa, ok, entonces esta parte aquí le doy un clic, y esa parte la voy a adivinar, que no me hace falta, voy a hallar, lo que me interesa es esta parte del vídeo, ok, esta parte que está aquí, que si ahora voy aquí, para darle un poco, un cuadro esto para atrás, un cuadrito para atrás, el vídeo, entonces ahora voy a hacer hallar el de arriba, y voy a abrir el vídeo, el segundo, la segunda capa, ok, entonces aquí, yo quiero, pongo la punta de ratón aquí, y me hacía hacia abajo, para ver hasta donde yo quiero usar, quiero usar el principio, espérate, quiero usar el principio, un poquito más, y me interesa ir, aquí pongo la punta de ratón, le doy un clic, aquí pongo la punta de ratón, le doy un clic, más o menos, ok, yo más o menos, quiero usarlo hasta ahí, ok, entonces aquí le doy un clic, esta parte aquí no me interesa, me interesa esta parte del vídeo, ok, como está activa, está activa, número 2, está activa, le doy aquí ahora donde dice, edición, dividir capa, entonces esta parte no me interesa del vídeo, ok, me voy a quedar con la parte, la primera parte de izquierda, le doy un clic, voy aquí, voy aquí donde dice editar, y borrar, porque no me interesa, entonces ahora vengo, abro el de arriba, y el de abajo, entonces ahora voy a trabajar con el de abajo, aquí le doy un clic, cierro estos dos ojitos, y abro el vídeo de abajo, entonces aquí voy a ver, pongo la punta de ratón aquí, más o menos ahí, verdad, entonces ahora quiero ver hasta donde yo quiero usarlo, voy a ver, si, voy a ver, si, estamos viendo, estamos viendo poquito a poco, ok, es que si, quiero hacerlo con calma, a ver, quiero ver hasta donde yo quiero usar el vídeo, vamos a ver, un poquitito más, un poquitito más, este caso, ves, más o menos hasta ahí, entonces, espera, un poquitito menos, más o menos, ahí, entonces ahora aquí, le doy un clic, está activa, ves, edición dividir capa entonces aquí hay un clic voy aquí y bojal esa parte entonces ahora voy a abrir los tres vídeos los voy a abrir entonces ahora este palito pero al principio pero si no voy aquí en clipa con los principios entonces el segundo vídeo de un clic y lo acomodo más o menos donde yo quiero yo creo acomodarlo ahí más o menos ahí entonces este es el vídeo que era quiero acomodarlo más o menos ahí que más o menos quiero acomodarlo ahí entiende pero aquí así que el tema o menos ahí entonces déjame cortar un poquito más el vídeo de arriba para que no me interesa mucho esa parte esta parte que hay un clic de pequeño más porque estos dos vídeos aparte del vídeo de arriba en principio con un clic está activa ahora vengo con un contacto quiero más o menos más o menos pero esto es poquito menos más o menos ahí hasta ahí esta parte que no me interesa que voy aquí editar y dividir entonces esta parte un clic voy aquí donde dice bojal ok entonces aquí tengo los tres vídeos que si yo voy a poner por esto aquí luego de la que producir aquí en en previsto acción le doy un clic y ella automáticamente ya la aplicación está manipulando y está renderizando esos tres pedazos juntos lo está está poniendo los tres en uno ok ahora le vamos a añadir transición una transición personal ok sin descargar nada y sin instalar y sin instalar nada este una grabación que vamos a hacer personal no de las que están aquí que trae la aplicación ok porque estas aplicaciones son un poquito más complicadas y tienen unos diseños que no sé a mí me gustan los vídeos con tradiciones sencillas entiendes ok aquí está el vídeo entiende vamos a añadir unas transiciones déjame pararlo voy aquí y un clic entonces aquí un clic para por el proyecto principio entonces ahora vengo acomodo a este vídeo el segundo lo acomodado bien en el centro ahí entonces ahora quiero y un clic al vídeo de arriba no lo pongo ahí que entonces ahora voy a ir aquí al vídeo de arriba aquí le doy un clic y aquí donde dice transición lo ves aquí le doy un clic transformar espérate 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 que lo hice mal espérate déjame poner el palito este más o menos yo quiero ahí que empiece ahí esta partidita del vídeo que empiece ahí entonces ahora voy aquí en transformar aquí en opacidad le doy un clic aquí ok y se va a añadir este triángulo que está aquí entonces ahora espérate ok quiero quiero poner quiero poner este palito más o menos que termine ahí lo veo un chispito separado del vídeo de arriba entonces voy aquí ahora que como la puntada aquí no dice opacidad y de 100% por la punta con ahí apretó otro izquierdo y cuando coge ese 100% lo pongo en 100 se va a añadir otro diamantito se añadió otro diamantito ahora vengo viejo aquí ahora voy a hacer lo mismo con el segundo vídeo aquí voy a hacer lo mismo aquí pongo el vídeo aquí el palito este se produce un poquitito separado del vídeo de abajo pues entonces voy aquí a la segunda pista aquí en transformar aquí en opacidad y un clic para que se cree este diamantito que está aquí lo ves espérate déjame la joyita hacia atrás entonces ahora este está activado entonces ahora vengo el palito espérate el palito este vengo lo muevo un poquitito separado del para que del final del segundo vídeo donde empieza ahí entonces ahora vengo aquí otra vez que ustedes ven aquí en opacidad ustedes ven que no hay ningún diamantito todavía como la punta toma aquí el 100 pero todo en izquierdo y lo hacia la izquierda va a poner en cero se añadió otro pero otro diamantito ahora vengo viejo aquí entonces ahora vengo lo de un clic aquí este palito lo voy a poner al principio y ustedes van a ver el efecto no hemos terminado porque vamos a empezar el efecto no es que vamos a darle a renderizar para que ustedes vea la transición que le añadimos sencilla una transición sencilla y personal no no es porque la que trae a mí no me gusta si ustedes quieren usarla algo sencillo una transición sencilla entonces ahora ya hemos terminado aquí entonces ahora le voy a añadir un pequeño un vídeo que yo grabé un ejemplo que hay un vídeo de qué pedacitos de vídeo que yo grabé que estaba en el parque en la playa entiende y quiero subirlo a cualquier la red social ok entonces ahora vengo voy aquí hoy un clic le voy a añadirle una marca de agua aquí que caso ni se ve solamente usaban está este con mi nombre ahora voy a un clic acá afuera con el palito este que al principio voy aquí está está la herramienta de texto que le doy un clic y escojo la de ajiba entonces ahora pongo la puntada aquí apretó botón izquierdo jacto hacia la derecha entonces ahora ven aquí en carácter y pongo la puntada y subo hacia arriba que quiero el texto que le voy a añadir el nombre color negro a un clic ustedes escogen el color que ustedes quieran yo lo escogen negro ok voy aquí ahora ahora yo voy a escribir voy a escribir mi nombre esto es adicional si ustedes quieren añadir una marca de agua ok esto no es obligado entonces ahora aquí está aquí ahí que dice este tamaño ustedes pueden dándole un clic aquí primero para que tienen que poner las puntadas para que aquí separarlo un poquito más entonces ponga apuntado en el que pero todo en quien dice hasta ser izquierda entonces ahora aquí el tamaño creo por un poquito más grandecito más o menos ahí ok entonces ahora vengo una puntada todo aquí los a la ciudad derecha entonces voy aquí ahora aquí bajito ponga punto ratón y lo acomodo más o menos más o menos ahí lo ve entonces ahora voy aquí esta herramienta herramienta de selección este si sale esa línea roja denle un clic a la tecla que dice cut black de este desactiven la entonces ponga el punto alto aquí y muevo la marca de agua ahí cuando ustedes quieran pueden moverlo ok entonces ahora quiero desaparecer esta marca el agua por la transparente voy aquí donde dice opacidad aquí en el tipo aquí donde dice texto y entre no en texto no es disculpe aquí donde dice transformar aquí le doy un clic a la capa del texto que aquí en opacidad usted ve que opacidad ahora voy aquí es que está 100% y luego ven por lo menos por lo menos en 22 o menos que se vea menos todavía solamente una marca de agua que tú sabes dónde estás tú sabes dónde está así tú subes este vídeo que de ese paisaje a cualquier red social el vídeo es tuyo no manda ya casi ni se ve y la pueden poner más más clara para ver si tú quieres porque lo estamos así en este tamaño así entiende entonces ahora vamos a ir aquí damos un clic vamos aquí izquierda a derecha vamos aquí donde dice importar archivo entonces era la música esta izquierda a derecha y voy a añadir seleccionarla entonces pongo la punta de gastón aquí aprieto con tu izquierdo y gasto la música hacia abajo ok entonces ahora éste déjame ir aquí aquí en audio entonces ustedes ven que está en 0 0 0 con el signo de más que voy a quitarle el volumen antes de darles más o menos en 35 menos que ahora le voy a reproducir pero esperemos que la aplicación este manipule la todo esto junto antes de de reproducirse esperemos a ver cómo se oye que no se oiga muy duro porque le voy a añadir mi voz oye la música ok déjame pararlo entonces ahora voy aquí oye un clic con el botón izquierdo ahora voy aquí que es la derecha importar archivo y entonces esto es una grabación con mi voz de mi voz que yo hice con una aplicación que trae windows ok ok pero yo grabé este está esta grabación será porque quien la derecha y voy a seleccionar la entonces vengo aquí pongo la punta de ratón pero tu izquierdo y la acomodo abajo para ti que tengo la acomodo abajo ok entonces ahora si le voy a en este tutorial les quiero explicar a ustedes cómo ustedes pueden editar un vídeo en una película con esta aplicación llamada de la fuente lo interesante entonces con marca de agua que casi ni se ve solamente tú sabes dónde está y yo la deje un poquito más clarita ok entiende en una forma fácil de cómo editar cualquier vídeo que tengan personal te entiende entonces le vamos a dar un poquito de color ok vamos a dar un poquito de color ok vamos a dar un poquito de color disculpe crear sal un poquito los tres vídeos que hicimos en uno pero vamos a ir aquí dice concreción de color brillo y contraste sale esta herramienta que está aquí entonces aquí en contraste aquí pongo la punta de ratón y dejar un poquito de contraste una cosa de nada más o menos ahí ves que si yo voy aquí y lo desactivo y lo desactivo ve la diferencia entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo vídeo aquí doy un clic botón izquierdo voy aquí otra vez efecto concreción de color brillo y contraste entonces aquí en contraste pongo la punta de ratón yo tengo que poner el palito este en el segundo vídeo ahí entonces ahora voy aquí en contraste y doy un poquito más o menos para ahí entonces aquí en brillo un poquito para abajo más o menos ahí ustedes ven que si lo desmarco aquí lo desactivo ve la diferencia entonces vamos a hacer lo mismo con el tercer vídeo y pongo la punta de ratón aquí sabe el palito este de reproducir voy aquí en efecto en concreción de color y vengo aquí en contraste y brillo voy a hacer lo mismo en contraste va a dar un poquitito como menos ahí entonces aquí en brillo o menos ahí no ves que si lo desmarco entonces ahora vengo el palito aquí al principio y vengo aquí le doy un clic para que la aplicación manipule y rende dice los tres vídeos juntos lo ve esperemos esperemos que se que manipule los tres vídeos juntos lo ve con esta línea verde y llegar al final esperemos en este tutorial les quiero explicar a ustedes como ustedes pueden editar un vídeo o una película algo interesante espero que les haya gustado el tutorial que lo hayan entendido que le saquen mucho provecho y no se olviden en el registro pasiva y nos vemos en la próxima busquen en mi canal que yo tengo un vídeo de cómo se exporta se guardan estos archivos nos vemos nos vemos nos vemos